Bienvenidos a PES Independiente Argentina Bueno señores, llegó el momento que veníamos anunciando hace un año o más PES Latam publicó en su página, tiró una publicación donde decía Si, nos gustaría que los estadios de Independiente y Racing estén en PES 2019 Y si señores, si señores, Estadio Libertadores de América y Estado de Racing Club Aparentemente, por lo que dice la página oficial de PES Latam, Pro Evolution Soccer Latam Busquen en Facebook, tiran la idea de que los estadios de Avellaneda Tanto el Cilindro como el Libertadores de América estarán en PES 2019 Fue una publicación del día 5 de mayo a las 2 de la mañana aproximadamente Ustedes, si pueden ingresar en la página de PES Latam Podrán observar que el día 5 de mayo 5 de mayo, exactamente a las 2 y 25 de la madrugada Pro Evolution Soccer Latam Que es una de las páginas, entre comillas, oficiales O páginas donde el error es mínimo Pone una publicación y dice ¿Cuál de estos dos estadios le gustaría que esté presente en PES 2019? Hice la foto del Estadio Libertadores de América y del Estadio de Racing Club Hubo alrededor de 130 me gustas y millones de comentarios Luego se retuiteó por todos lados Millones de comentarios Así que bueno Yo creo que Ahora no nos van a engañar A ver Si esta página PES Latam Hace unos días atrás subió una foto Publicándose unas animaciones del Arsenal Festejando Ganando la FA Cup Y anunciando que se vienen nuevas animaciones para PES 2019 Con nuevas cosas Donde si ustedes siguen mirando más abajo En esta página Insisto Ingresen en Pre Evolution Soccer Latam Van a ver El bus El bus del Arsenal Campeón de la FA Cup Dice The FA Cup Winners Y van a ver A los jugadores del Arsenal Festejando La FA Cup Y como Dando a conocer de que va a estar en PES 2019 Y Los estadios de Independiente y Racing Señores Si señores Independiente y Racing Con sus estadios en PES 2019 Si siguen más abajo en la página Verán Que va a haber Nuevas animaciones en La Liga Master Fuegos artificiales A la hora de que salgan los equipos Se ve un nuevo estadio atrás Una foto que dice Anti Racing Social Club Es decir Hay muchas cosas Que esta página publica Que son reales Son verídicas Así que bueno Señores Llegó el momento Yo se los venía comentando Hace No sé cuánto Un año Dos años atrás De que los estadios de Independiente Y Racing Iban a venir Quizás mucho No me creían O no me decían Que era un delirante Y bueno Aquí tienen la prueba Cada vez más cerca Cada vez más fuerte Cada vez rumores más fuertes Y de a poquito Y ya he recibido comentarios De Perú De Colombia De Ecuador Y todos me preguntan ¿Cómo puede ser Que estos estadios Estén a 300 metros? Es como que la gente Comenzó a preguntar Y empezaron los misterios De los seguidores de PES De Colombia De Perú De Ecuador Explicando Cómo se hacía Para que los dos equipos Jugaran A tres cuadras A tres cuadras Si no se cuenta El predio de Tita Matiusi Porque todos saben Que el predio de Tita Matiusi Está pegado a la cancha Independiente Digamos Los que somos de Argentina Y somos del Rojo Y los académicos Sabemos que Estamos a menos de 300 metros Que estamos a una cuadra A dos cuadras Que no se puede jugar Porque Cuando juega Independiente No juega Racing Y cuando juega Racing No juega Independiente Cosa que Se hace muy difícil Que ambos jueguen De local En el mismo estadio Así que bueno ¿Qué les puedo decir? Ver a gente de Perú Gente de Ecuador O gente de Colombia Que te ponga Yo no puedo creer Que estén a 300 metros A esas canchas Y bueno Entonces esto está hablando Señores de que Se vienen Se vienen Simplemente se vienen El estadio de Independiente Y Racing Yo tengo una emoción Que no No les puedo explicar Porque es uno De mis grandes deseos Así que No sé Por sus propios medios Ingresen en Pro Evolution Soccer Latam Lo más pronto posible Porque estos De Konami Son capaces De borrar la publicación Yo lo que espero Lo que espero Es que tanto Los youtubers Más conocidos Le den el interés Que le han dado A otras cosas Como los festejos Y las animaciones Del bus Del Arsenal Que sale festejando Yo espero Que los grandes youtubers De Pez No voy a nombrar A ninguno Pero los grandes youtubers De Pez Que ya sabemos Quienes son Digan Digan La verdad La pura verdad De los estadios De Avellaneda Pez Latam Por lo general No miente Pez Latam Es una página No sé si oficial Pero es una página Interesante Por lo general No se equivoca Lo dije en el directo Vayan al directo Que fue cuando Lo anuncié en vivo Un video de 15 minutos Menos Y bueno Veremos Si es para Pez 2019 O para el Pez 2020 Pero de que van a venir Son inminentes Señores Como lo vengo diciendo Hace tiempo Lo único Que voy a pedir Lo único que voy a pedir Es que Va a ser muy difícil Esto que voy a pedir Que Yo lo vine Lo fui diciendo Durante mucho tiempo El odio El odio Va a existir siempre ¿No? Racing Nos va a odiar Independiente Yo como hincha independiente No quiero que Racing Me gane Y Racing Viceversa ¿No? Eso Es una Una tontera Decirlo Está de más Pero ¿Por qué Los hinchas de Racing Que me están escuchando Ahora yo les digo algo Vamos a dejar A ustedes A los hinchas de Racing Les digo Vamos a dejar Un poco de lado El fanatismo Pensando en Pez Que estén los dos estadios Muchachos Que estén los dos estadios Dejemos de lado La rivalidad Que los Los hinchas de Racing Se pongan La camiseta de Pez Y que los hinchas Independientes Se pongan La camiseta de Pez Dejen de lado La rivalidad Porque la única forma De que los dos estadios Lleguen A Pez Es que los hinchas De Independiente Y los hinchas de Racing Apoyen Unos a los otros Y que Si nos quieren ganar Los hinchas de Racing Y si los hinchas de Independiente Le queremos ganar a Racing En Pez Tienen que estar Los dos estadios Porque A un hinchas de Racing Le gustaría Que Lautaro Martínez Dejara mudo A Libertadores de América Y yo quiero agarrar A Martín Benítez Y dejar mudo Al cilindro Y bueno señores Para que eso suceda Tenemos que luchar Para que Pez Coloque a ambos estadios Si a los dos A los dos Y Pez Latam Que es una página importante Publicó Preguntando Si quisiéramos Algunos de estos dos estadios Y la gran mayoría Respondió Por suerte Y es lo que más feliz me deja Que quieren a ambos estadios Que no quieren a un estadio Quieren a los dos Porque es así Son los dos estadios No importa cual sea primero Si tiene que venir el de Racing Que venga el de Racing primero Que venga el de Independiente De DLC No me interesa Es algo Impropio En mi parecer Es lo mismo Mientras vengan los dos Bienvenidos Bienvenidos el estadio Del cilindro Bienvenidos Independiente Así que Una información Casi confirmada O confirmada Se podría decir Déjenme su comentario Yo ya no más No más Sé que decirles He tratado de comunicarme Con los grandes youtubers Comunicarme con Con gente De 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 Pez Roby Ron Se carden Bueno Un montón de gente Yo ya no quiero Que jueguen más Con la ilusión De la gente Independiente y Racing Son los Equipos más populares Después de Boca y River Por hecho Son los equipos Que más Que más hinchas tienen Sin desmerecer a nadie No Porque por ahí Habrá un hincha de San Lorenzo Un hincha de Vélez Que me va a decir Pero a mí no me importa Racing Bueno Pero Ya va a llegar El momento de luchar Por el resto De los estadios Simplemente Lucharemos por el estadio Independiente y Racing Y luego lucharemos Por los estadios De Central Estadio de Vélez Estadio de Estudiantes Estadio de San Lorenzo Pero de que Independiente Y Racing Vienen sonando fuerte De hace rato Vienen sonando fuerte Así que les pido A los hinchas de Racing Y a los hinchas de Independiente Que por lo menos En PES No digo en la vida real En PES Señores En PES En el videojuego Únanse Pidan a ambos estadios Porque unidos Unidos Por más que estemos A una cuadra Tan cerca Y tan lejos PES nos une PES Nos une Y vamos a poder jugar Un Independiente Racing Con los dos estadios Será así señores Será así Espero sus comentarios Espero que me apoyen Espero que Que si ustedes quieren Que me den el like Que se suscriban a mi canal No quiero suscriptores Por tener suscriptores Quiero suscriptores Para lograr los estadios Para que tengamos un PES Con equipos sudamericanos Y con estos dos glorias Del fútbol mundial Gracias A todos A los hinchas de Racing A los hinchas de Boca A los hinchas de River A los hinchas de San Lorenzo A los hinchas de Independiente A los hinchas de todos Los clubes argentinos Y apoyen para que PES Salga adelante Y que digan la verdad Sobre estos dos estadios Que nos den más vuelta Con nosotros Que nos pongan Los estadios de Avellaneda Un abrazo grande Video largo Pero video Importante Abrazos grande Avellaneda está feliz Si Avellaneda gana No gana ninguno Ganan Racing A Independiente Gana Avellaneda Gana el fútbol argentino Gana PES Gana PES Y ganan Estos dos clubes enormes Porque se hacen Más conocidos Por este juego Abrazos grande Y aguanten Los dos equipos de Avellaneda Abrazo Grande Para todos Abrazos